Bienvenidos a su canal Iris Angelique, Cocina Vlog. Hoy vamos a realizar este delicioso frappé de Oreo para un antojo ideal en estas fechas en estos tiempos de calor. Es muy fácil de realizar, así que de una vez, ¡comencemos! Vamos a necesitar leche, serían 3 cuartos del vaso. Hielos, sería el vaso entero. Puede ser el tipo de vaso de su preferencia. Serían 3 galletas para moler y una para decorar. Aquí tengo 2 galletitas en polvo, las molé en la licuadora. 1 1⁄2 cucharadita de café, la cucharita sería de este tamaño. 3 cucharaditas de azúcar, igual las cucharaditas son de este tamaño. Y crema de chantilly en espuma. Vamos a poner los hielos adentro de una bolsa. Con la ayuda de un molcajete voy a moler los hielos para que la licuadora no se vaya a esforzar y que quede un licuado perfecto. Así con esto es suficiente. Ahora ponemos los hielos de la licuadora. Agregamos los 3 cuartos de vaso de leche. Ponemos las 3 galletas, cada una partidas por la mitad. Agregamos también las 3 cucharaditas de azúcar. Y la 1⁄2 cucharadita de café. Y mezclamos. Una vez bien mezclados todos los ingredientes, ahora sí vamos a servir. Ahí pueden ver nuestro delicioso frappé. Ahora sí le ponemos la deliciosa crema chantilly. Decoramos con nuestra galletita en polvo. Decoramos con la galleta. Y le ponemos un popote biodegradable para poder disfrutar. Mmm. Y bien amigos, nuestro delicioso frappé. Buen provecho amigos. Vamos a probar. Mmm. Está delicioso amigos, tienen que probarlo. Espero que lo disfruten mucho y lo preparen muy pronto. Ya saben que si les ha gustado este video, pueden compartirlo, dar manita arriba, comentar y suscribirse. También pueden seguirme en mis redes sociales, eso los pueden encontrar aquí abajito en la cajita de descripción. Bueno amigos, pues los espero en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!